Lo que hay que plantearse es cuál es esa oportunidad y lo que hay que entender es que la oportunidad es gigantesca. Realmente la transición energética es un fenómeno de gran calado económico a todo nivel y la oportunidad de generación de valor no solamente en producción minera, sino en toda la industria que va en la transición energética es enorme. Chile, Perú y Estados Unidos sufren un estancamiento, China tiene un crecimiento débil para el tamaño de país y de todo, podríamos hablar de estancamiento también, y lo que llama la atención ahí es el crecimiento espectacular de la República Democrática del Congo. En apenas diez años han cuadruplicado su producción, lo cual es realmente espectacular y de hecho se espera o se predice que pueda superar al Perú en dos o tres años. ¡Gracias! ¡Gracias!